Sevilla Tan sonriente Pero buscando aparcamiento Ya no se ríe tanto la gente Sevilla la de las obras La de la gente parar Pero ahora los sevillanos Se ponen a celebrar Sevilla tiene por fin Un primar Pero si un día te quedas dormido Y por las E30 vas a currar Ya date por despedido Sevilla tiene por fin Un primar Pero los que viven en Sevilla Este no lo van a celebrar Les coge más cerca El de Ourense Los coches Aparcados la acera Peatones por el carril Bici Y los ciclistas Por la carretera Sevilla la de el gorrilla Y la de la zona sur Que va envasada el vacío Si coges el autobús Pero Sevilla tiene por fin Un primar Y ahora se va a ver Una papeleta Porque va a ir Todo el mundo igual Con la misma camiseta Sevilla Sevilla tiene por fin Un primar El paro aumenta Y la gente Llorando Pero cuando abrió El primar Estaba todo el mundo Allí gastando Sevilla tiene por fin Un primar Un tironcito de oreja Un tironcito de oreja Para nosotros mismos Para los sevillanos Que habíamos el otro día allí 84.000 millones de personas En la inauguración del primar Y después no nos movilizamos Para un montón de problemas Que hay en la ciudad Pero bueno, todo lo hacemos Por el humor Por el cachondeo Comparte el vídeo Y menciona ahí a tu amigo A tu amiga Que estaba allí el otro día El primero en el primar Para comprarse ahí Sus puñaditos de calzoncillos Sus puñaditos de calcetines Sus camisetitas Dos euritos Que la lava y encoge Y que vive a Sevilla Echame una mano prima Que ayer es mi novia verde Estoy tan nerviosa Que no se que vestió con él